Uno de los elementos que no pueden faltar durante estas fiestas de sembrina es la tradicional piñata. La elaboración de este artículo es todo un proceso complejo que requiere de habilidad, paciencia, empeño y creatividad. Él es Antonio y desde hace 40 años se dedica a la elaboración de piñatas. Es un trabajo que se ha ido heredando de generación en generación. El proceso para armar una piñata tiene su chiste, pues no cualquiera tiene la destreza y las técnicas como las que ha adquirido Antonio a través de los años. Primero compramos la olla, de ahí compramos el periódico, el periódico lazo, tijeras y cuchillo. Y de ahí ya empezamos a extender el periódico, empezamos a extender el periódico, después empezamos a amarrar la olla, empezamos a empapelar y empezamos a hinconar. Eso es solo parte de la fabricación del molde, después de eso es necesario ponerle una capa de periódico, con ayuda de engrudos se sellan todas las uniones, ya sea de la olla o bien del molde de periódico con cada uno de los conos. Una vez terminada esa etapa, las piezas se dejan secar y ahora sí viene la parte colorida, las piñatas se decoran con papeles de todos los colores. Aquí se elaboran piñatas de varios tamaños y de diferente número de picos, las tradicionales son de siete por el significado que le atribuyen a cada uno de estos. La de siete picos regularmente es por los siete pecados que dicen, que es la gula, la envidia, la avaricia, la ira, la pereza y ahí empiezan a pegar la piñata. La temporada fuerte para los piñateros comienza desde octubre, pero es importante señalar que al día Antonio puede hacer hasta 50 piñatas de papel, pero cuando son de olla de barro, elabora hasta 200 piezas en un día. Los precios varían dependiendo su tamaño, van desde los 50 hasta los 450 pesos. A la chica la estoy manejando en 50 pesos, la que está acá arribita un poquito más grande que la de 50 la estoy dando en 130, la de 130 le sigue la de 200 y la de 200 le sigue una de 450. En esta temporada no olvide comprar sus piñatas llenas de color y tradición. Antonio se ubica en el mercado del Carmen, que en este último mes del año luce animado y adornado más que otras temporadas, por piñatas de todos los tamaños y colores. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Iris Becerril.